Tiene la palabra el diputado Atilio Francisco Salvador Benedetti. Bueno, muchas gracias Presidente. Yo quiero hacer una reflexión, Presidente, aunque resulte antipático, quiero adelantar que me voy a abstener de acompañar este proyecto. Que más allá de reconocer la justicia de prorrogar un derecho, un beneficio que está vigente desde el año 2002, como acá bien se ha dicho, y que da cobertura a aproximadamente 850.000 familias, entiendo que esta apresurada, apurada expansión de este beneficio a casi 4 millones de familias realmente va a tener consecuencias que la responsabilidad de legisladores nos obliga a ser más cuidadosos. Y quiero decir, yo he escuchado atentamente el tema del financiamiento. No es porque anteponga el financiamiento ante la necesidad de un auxilio, de un derecho, pero tenemos muchas dificultades en la República Argentina. y muchos, y muchos ciudadanos que están con enormes dificultades para alcanzar sus servicios básicos y también su canasta familiar. Entonces, cuando yo escucho todo tipo de explicaciones, que con un 20%, un 22% de incremento de un cargo que van a pagar todos los consumidores, vamos a mejorar los beneficios al 376% de los hogares, es decir, este es el porcentaje que se incrementa de 850.000 a casi 4 millones de familias, digo, desde el milagro bíblico de la multiplicación de los panes, desde ese milagro bíblico yo no he visto otra cosa similar. Es decir, esto no cierra la ecuación que se plantea acá, no cierra con ningún efecto. Así que esto es más costo fiscal. Por lo tanto, es un tema muy a tener en cuenta. Veo que tengo muy poco tiempo y digo también, como en Perreano, en Antarríos también tenemos necesidades y yo veo que allí una línea, la que establece el río Paraná, nos deja fuera de cualquier beneficio. Y yo no voy a poner en duda la calidad del trabajo técnico, de las isobaras, estas que determinan, pero debe haber milímetros nada más de diferencia o de grado. Y en todo caso, hay un beneficio por vivir en Antapé y ningún beneficio por vivir en Antarríos. Y además, esto le agregamos, que la zona norte es una zona cálida y la tarifa cuesta el doble de lo que cuesta en Corrientes. Digo, pucha, en este esquema tarifario que tenemos en el país para el gas y para la energía, los entrerrianos del sur van a tener que pasar el río Paraná y ir a vivir, en todo caso, a Santa Fe. Y los entrerrianos del norte van a tener que ir a vivir a Corrientes, que tienen la mitad del costo de la energía. Así que por estas razones, por esta inequidad, presidente, no voy a acompañar este proyecto. Muchas gracias. Gracias, diputado Benedetti.